La de la derecha Esta, si o no? Ay, María, ¿me digo que me corro un poquito? Y el tema es que corres un poquito acá Es un metro, dos metros ¿Cuál sigue? A ver Esta la mandan para el final ¿Más? ¿Dónde? Es que ya no vamos a alcanzar a ver Sí, 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 esa era O sea, esta Dijo, no quiero ir tan lejos Yo escogí la de Coco La que está ahí Esa ahí, dos bajando Esta, ¿cierto? ¿Esa? Cada uno se acuerda a su palma, ¿no? Pues si no, ¿cómo van a saber? Allá en campo les va a preguntar ¿Cómo se llama esta palma? Ya que tú me diste la idea Abre el nombre Entonces cada uno me va a decir ¿Se llama Dal? ¿Se llama Dal? ¿Listo? ¿Ya? ¿Están todos y listos? Ah, bien Listo, ¿cuál escoges? Más o menos para agrandarte Por ahí más o menos, listo ¿Cuál escoges? Escuadrón acerca de la feradero ¿La de ahí? Listo, ¿cuál más? Esa de ahí ¿Cuál escoges? Gracias.